Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters Que os traigo hoy por aquí tenemos, como veis, una mejorita de una tropa Y esto nos va a hacer ir hasta tenerla en Ultra Vamos a subir al Mercader, ¿vale? Y va a ser, creo que es la cuarta Ultra que tenemos, ¿vale? Si no recuerdo mal, primero fue Mortis en cofres estelares Luego fue la gallina y después fue el duende Duende y Mercader es una muy buena Cura mucho más al dar gemas Si yo ya lo uso de healer muchas veces, de curandero muchas veces Pues ahora no voy a parar, claramente Y con esto podemos casi abrir otro cofrecito más Con lo del pase de gemas lo conseguiremos He tenido suerte y tenemos duende y Mercader Podemos hacer más Greg Vamos a hacer partiditas de farmeo a ver qué tal se nos da A ver si surge bien en los modos Así que vamos allá, chicos, vamos allá De casualidad jugo una partidita y... Uuuu, empezamos con el Mercader... No, con Greg Vamos a empezar con Greg Disculpadme por no cogerlo ya Pero tiene que venirse enseguidita Eh... Greg... Me está fascinando esto Vamos rapidísimamente a por el Mercader No... Vamos a fusionarlo Cogemos otro Y ahora sí que sí Tenemos al Mercader No da más gemas Cura El resumen es que cura más Eh... Vamos a coger esto Porque yo creo que el... Corregirme los profesionales de esto Pero creo que... Eh... Da... Da hachazos más rápido el... El maldito Greg Si... Uff... Me están vacilando Eh... Montapuerco por lo que sea De la movilidad Eh... ¿Da hachazos más rápidos por tener al... Rey Bárbaro? Yo diría que sí, ¿no? Que no solo hace que el golpe... Más fuerte Uff... Es que aún encima Lo voy a poder fusionar enseguida Va a ser una gloria bendita esta partida, ¿no? Luego la capificaré en el siguiente Me da gemitas aquí Nos cargamos ahí su duendecillo Vamos a llevar esto por aquí Recuperamos... Vale... Si me quieres regalar Pues... Vamos aquí Le han dado una fusión No Simplemente es Elite One Que es un poquito más Grandecita Mmm... No es mi partida El matarle esto Pero... Vamos a intentar hacerlo Es que aún encima Le han dado una mierda A este bot Pelad Vale, perfecto Vamos a llevarnos estos Arbolitos Bien No, el segundo no ha sido posible Vale Eh... Duende Que nos den gemas aquí Que... Que necesitamos mejorar Y por aquí tenemos Otro... Hot Rider Nuestro querido montapuerco Vamos a tirar esto Vamos a llevarnos Todas estas gemas Y orito Que no son pocas Cofrecito Eh... Mercader Ya que estamos de mercaderes Estrenándolo Pues... Vamos a irnos un poquito De... De desmadre Aquí... Farmeando gemas Y aún así No voy de primero, eh Ni mucho menos Pero bueno Vamos a intentar revertirlo Con todo esto Aquí está Mira todo el farmeo Lo que podemos tener aquí Eh... Vamos a... Fastidiar a estos Y... Eh... Mortis Por lo que desea También se gana Con... Teniendo una buena Squad Eh... Otro Mortis Vamos a coger Esto por aquí Y... Otro Mercader Ya que estamos Y listo Por lo que sea Nos viene bien Todo esto Buah Fijaros mis cañoncitos De ahí arriba Eh... Otro Mortis Es que no sé si irá Allá en la derecha Es que fijaros Todo lo que tengo aquí Vamos el primero Segundo Peleándonos aquí No paran de salir gemas Y aquí Fijaros, eh Otra vez Gemitas Vamos a por esto Es que es un no parar Tío Es un no parar Vamos a hacer el pase de gemas Casi en esta partida Mira más Uh... Primerito Primerito Farmeando aquí Como un cerdo Es que aún encima El mundo de lava Tiene un mogollón De NPCs 566 Nos va a subir Unos cuantos niveles Del pase de gemas Creo yo Y aún encima Vamos a poder Abrir un Gran cofre Especial Bueno, no No nos han dado Mucho Solo 3, eh Pensé que Al quedar primero Podríamos Obtener algo más Cogemos aquí esto Y ya estamos Por el nivel 7 Del pasecito De gemas, eh Y la La esta está en el 20 Como el de la curandera guerrera En el anterior pase Vamos a darle Otra partidita A ver si quedamos otra vez Primeros Farmeando como Como locos Guantelete de acero Si que es cierto Que en esta Aquí hay menos NPCs No es tan tan sencillo Farmear Eh... Vamos a hacer otra vez Lo mismo Vamos a empezar Confirmando Que tenemos Orito Y... A ver Muérete Ahí estamos Abrimos Cofrecito Mercader Ya Vamos a abrir A ver si Obtenemos Otro Otro Gregg Que así talamos Un poquito más rápido Vamos a tirar esto Ya nos dan Las primeras gemitas Eh... Vamos a Confirmar Talar esto De manera rápida Y duendecillo Por eso De que te da Orito Y es una buena Combinación Con el mercader Vale Me gusta Tener cañoncito Otro aquí Otro aquí Cogemos Que cogemos Otro duende Que ahora encima Se fusiona Así que se nos va a juntar ahí Así que es cierto Que me gustaría Tener otro mercader Para obtener Para obtener aún más Recompensa De esta locura Y... Otro mercader Perfecto Talamos esto Nos va a dar Orito Y con esto Ya gemitas Vamos a coger Otro más Ya veis que Mi intención Es solo farmear Como cerdos Vamos a darle A Shelly Eh... Cogemos por aquí Este Arbolito Joder Que... Como ha tardado ahí Greg Eh... Se lo ha pensado Vale Abrimos por aquí Va a quedar dos minutos Se nos va a cerrar esto Y me gustaría Que saliese Otro arbolito La verdad Tenemos que ir a un sitio De... De árboles Me parece a mi Aquí Uh... Gemitas Y no le he dado Que rabia Two minutes Pues vamos a intentar Este me ha quitado Los árboles Que cerdo No me gusta Eso Amigo No me gusta Vale No tengo Pensaba que tenía ya El lorito Pero no Vamos a tirar Esto por aquí Esto por aquí No le mato De una bomba Un... Esto Muy mal Eh... Vamos a aumentar La vida Aquí Uh... Arbolito Y estas monedas Nos vienen bien Vale Eh... Vamos a ayudar aquí Esto Nos echamos el hechizo Vamos a coger el... El rey bárbaro Y aquí está saliendo Orete Nos dan Gemitas Eh... Aquí Perfecto Perfecto Vale Tengo que ir a un sitio De farmeo De más farmeo De más NPCs Vamos a tirar esto Por aquí Otra bombita Que podemos tirarle aquí Esto Aquí Esto por aquí A ver Ese Estaba fastidiando Eh... Cogemos cofrecito Y me da Otro Rey bárbaro No, 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 no Me la líes Vamos a coger esto Venga, rápido Greg Aquí Conseguimos esto A ver No, me está matando Nos quedamos aquí Tranquilitos Bueno Partidita de farmeo No ha sido tampoco Tantísima cantidad de gemas Creo yo ¿Eh? 226 No es tanto como En las anteriores Pero es que el mundo De la base Un desfase Es un desfase Cura bastante Por lo que he visto Cura bastante El mercader Un tercio de la vida Diría yo Que pasa Pasa curar Y se nos acabó El mercader Por esta rondita Así que nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Decidme ¿Qué opináis De la ultra Del mercader? De que cure más No pone exactamente Cuánto cura Pone que cura más Pero bueno Como todo Hay que buscar Las estadísticas Por internet Pero yo creo que Cura bastante La verdad Yo creo que es un tercio De la vida Cuando Cuando saca Casi como Bueno Como maybes Yo creo que cuando Saca las zanahorias Más o menos Yo creo que Es lo mismo Así que nada Decidme vosotros ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? Y muchas más gracias Por el apoyo Hemos llegado A superar Los 1500 Suscriptores Y nada Estamos Progresando bastante Con el canal Espero que Podáis seguirme Visualizando A pesar de que Me vaya de vacaciones Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Gracias!